Las redes están llenas de videos de Héctor y Tito y de su separación, y es que en verdad marcaron a toda una época con sus canciones. Este par de artistas que empezaron de muy niños y alcanzaron verdaderos hitos dentro de una industria que aún no explotaba en su auge, lamentablemente se separaron. Pero, ¿qué hubiera pasado si los Looney Tunes, responsables de sus éxitos y del álbum más vendido del reggaetón Barrio Fino, hubiera seguido trabajando con ambos? ¿Qué hizo mal Héctor Delgado? ¿Y qué hizo mal Tito el Bambino? Por norma general, al separarse un dúo, lo más seguro es que el corista, al ser quien canta la parte más pegajosa del tema, consiga mayor reconocimiento. Pero en el caso de Héctor y Tito, no fue así. Sí, pese a que todos creían que Tito, la tendría más fácil al ser quien cantaba los coros más icónicos del dúo. Sin embargo, contrario a lo que todos pensarían, Héctor fue quien logró reconocimiento más rápido con su personaje del Fader. Pero, ¿sabías que gracias a que Tito se fue de la calle, antes que Héctor, más adelante los roles se invirtieron? El presidente de los Estados Unidos quiere que tú vayas. Esta historia comienza en el año de 1995, cuando por casualidad o por destino, un par de vecinos de la comunidad de Parque, Encuestre, en Puerto Rico, se vuelven mejores amigos. O sea, dormíamos los dos en una camita así. Poco tiempo después, estos dos amigos se convirtieron en Héctor y Tito, y se empezaron a presentar juntos en vivo, aún cuando eran apenas unos adolescentes de 14 años de edad. Aún se supone que estuviera Tito y Héctor, pero Héctor no pudo venir. ¡Enfermo los hombres! ¡Paco! Años de gloria Ahora brinquemos en el tiempo ocho años después, ya que el dúo Héctor y Tito se había consagrado dentro y fuera de la isla, presentándose en países como Colombia, México y Venezuela. Además, su último disco como dúo, A la Reconquista, los convirtió en los primeros artistas de reggaetón reconocidos internacionalmente por los Billboard, con el premio al álbum de rap latino del año. En nominaciones en el mundo, el que está vestido blanco, papá, el hijo de papá, el hijo de papá, el hijo de papá. Pero eso no sería todo, ya que el dúo cerró el año con broche de oro al presentar el primer megaconcierto de género urbano en Puerto Rico que le llamaron la historia. El primero que hizo un concierto masivo en el mundo entero con su compañero Héctor, el que está vestido blanco. En ese entonces, quien realmente era el fader era Tito, pues la fama le había subido a la cabeza y no perdió la oportunidad de ser el más rebelde del dúo. Que el lado y esto él llegaba, papá, vi, tienen que parar ya. Y por más que Héctor intentó aconsejarle para calmar su ímpetu, poco tiempo después Tito fue arrestado, lo que le costó una exorbitante suma de dinero. Tú andabas y yo le digo, sí, ¿qué pasó? ¡Arréstalo! Y yo, no, a mí no, a mí no. Pero, ¿cómo fue que el bambino pasó de ser un diablillo en las calles a cantar letras profundas de amor? ¿Qué fue lo que pasó con él? El descontrol que yo tenía, aunque tú no creas, lo tenían muchos amigos míos que hoy día están muertos y presos, apagados. Bueno, lo cierto es que ese mismo año, producto de la vida adulta que llevaba, a pesar de ser aún un adolescente, Tito se convirtió en padre de su primera hija junto a su novia de 15 años. Fue este evento lo que hizo que cambiara de mentalidad y renunciara a las fiestas, el descontrol y la calle para enfocarse en trabajar para su familia. Mi persona como tal, empezó a cambiar cuando mi hija nació, para empezar ahí. Pero no solo eso, el cambio fue tan radical que desde ese entonces, Tito comenzó a acercarse cada vez más a la religión. No por nada fue los primeros reggaetoneros en decir en sus canciones frases como Dios los bendiga o la gloria es de Dios. Dios los bendiga, ah, pelina. La gloria es de Dios, te lo dije. A oleá. En el año 2014, los amigos de la infancia, ahora convertidos en superestrellas, decidieron disolver su agrupación, debido a diferencias irreconciliables, puesto que Tito, desde pequeño, había soñado con expandirse internacionalmente. Desde que era pobre, siempre fuese el grande. Mientras que Héctor quería mantenerse fiel a la calle y a Puerto Rico. Pero Héctor no quería soltar a Puerto Rico, el flow de barrio. Pero no solo eso, sino que llegando a un punto, Héctor comenzó a despreciar a Tito por su forma extravagante de vestirse. Como si yo era afeminado porque yo vestía, como yo vestía, entonces él era más hombre. Y eso no fue lo peor. Según Tito, en medio de un concierto del dúo en Colombia, Héctor gritó por el micrófono, la bebé, refiriéndose a Tito, como si éste fuera una mujer por su forma de moverse en el escenario. Cuando yo bajo, eso fue para mí como un puñal. Luego de eso, Tito ya no quiso volver a cantar junto a Héctor nunca más. Aquí es cuando los caminos se separan y ahora ambos irán en direcciones supuestas. Como en todo dúo de reggaetón de la época, Héctor y Tito se componían de un corista que era Tito y un chanteador que era Héctor. Por norma general, al separarse un dúo, lo más seguro es que el corista, al ser quien canta la parte más pegajosa del tema, es quien consiga mayor reconocimiento. La gente lo que se recuerda y vive es esa parte del coro emocionante. En este caso, Tito era el integrante que todos creían que la tendría más fácil, pues los coros de las canciones más famosas del dúo eran interpretadas por él. Sin embargo, contrario a lo que todos pensarían, Héctor fue quien logró reconocimiento mucho más rápido. Y así, llegamos al siguiente capítulo de la historia. La estrategia de Héctor fue simple. Hacer palos. Entre el año 2004 y el año 2005, el Aún Bambino comenzó a participar en varios discos recopilatorios, regalándonos canciones como Noche de Travesuras, Vamos a Matarnos en la Raya, Tú Quieres Duro, Dale Castigo, entre otras. En todas estas canciones, Héctor se dejó ver como un nuevo personaje con más autoridad y liderazgo. Esta nueva imagen fue respaldada por la trayectoria de Héctor como productor ejecutivo de su propia disquera, llamada Gold Star, gracias a la cual se ganó el apodo del padrino o Good Father. Porque los chavos decían Father, 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 fue bien fácil, Héctor el Padre, que era de Héctor de Good Father, del Padre. Es en ese momento que Héctor adopta el seudónimo del Father como parte de su marca personal, al ser consciente que para él una carrera de cantante como solista sería muy difícil, dado que su registro vocal no era tan amplio como el de Tito. Es por eso que en muchas ocasiones Héctor usa la frase No soy el más que canta, ni el más que tona. Soy el más que sabe de esto. No soy el más que canta, el más que tona. Yo soy el más que sabe de esto. Bueno, y a diferencia de Héctor, Tito comenzó a buscar oportunidades fuera de Puerto Rico, fuera de su isla y de la calidez de su hogar. Tito emigró a países como Ecuador, Colombia, Venezuela y México tocando puertas y buscando oportunidades. En el año 2005 tuvo su primera aparición como solista colaborando con Looney Tunes en su álbum Más Flow 2 con el exitoso tema Déjala Volar. Luego se embarcaría en una gira en solitario por Centroamérica y Sudamérica inspirado por la Biblia. Y en Isaías 55 dijo, te vas a ir afuera y cuando vires hasta los árboles te van a aplaudir. Y así llegamos al año 2006, año en el que se invertirían los roles. Mientras que el ascenso a la cima de Tito era inminente, el personaje del Fader poco a poco se iba desinflando cada vez más. Yo lo vi a él ir bajando y moviéndose de corillo en corillo hasta que no pudo más. Este año Héctor lanzó dos proyectos súper importantes para su carrera. El primero fue Los Rompediscotecas, en colaboración con la disquera de Jay-Z y el segundo, The Bad Boy, su primer y único disco en solitario. El único problema de Héctor era que no le gustaba volar en avión, le tenía pánico. Héctor amaba su isla y no quería salir de ella. Es por eso que su música se enfocó más en las calles de Puerto Rico y en conquistar a su público local. Prefirió esto antes que salir a conquistar nuevos mercados. Es por esta razón que tampoco llegó a una importante reunión con Jay-Z. El rapero americano se había enfocado en su talento y quería potenciarlo en los Estados Unidos. Y debido a esta aparente falta de respeto, decidió no seguir trabajando con él. A Héctor esto no le importó ya que como no escuchaba hip hop, ni siquiera sabía quién era Jay-Z. No, no, yo no sabía quién era Jay-Z. ¿Qué? Pero como sabemos, lo que terminó por hundir a Héctor fueron sus fuertes vínculos con la calle, que se terminó llevando a varios de sus amigos, incluso llegó a recibir amenazas de muerte. El mismo Héctor admite que fue su sed de poder la que lo destruyó. Y la gente tenía que entender que yo no estaba embregado de poder y que yo no podía permitir que nadie me faltara el respeto. Desde el año 2006, Tito ya venía acumulando éxitos tras éxitos como estas canciones. Luego, en el año 2008, lanzó su exitoso álbum It's My Time, donde encontramos clásicos como este. Ya a partir de este año, la industria musical comenzó a migrar de la venta de discos físicos a las ventas digitales, por lo que Tito cambió su estrategia y se enfocó en internet y así lanzó a la calle el disco El Patrón en el año 2009. Gracias a este disco, al año siguiente Tito rompió un récord mundial al recibir 18 nominaciones en los premios Billboard Latino, de los cuales ganó 8. La fama sin precedentes que obtuvo cantando solo lo llevarían a sucesos sorprendentes, pues se presentó en uno de los festivales de música más reconocidos de Latinoamérica como Viña del Mar, en el que además ganó los premios de Antorcha de Oro y La Gaviota de Plata. Las giras por Latinoamérica para promocionar este disco y muchas más canciones comenzaron, pero una visita especialmente a Bolivia es recordada por todos sus fanáticos y todos los seguidores del género urbano, ya que se emocionó hasta las lágrimas tras intentar cantar una canción dedicada a un ser querido que partió en ese entonces. Los logros de Tito no paraban, pues pronto el mismísimo presidente de los Estados Unidos le invitaría a cantarle. Y así es como llegamos a la actualidad, donde básicamente Tito el Bambino es como uno de los artistas más consagrados del género, cuenta hasta con su propia hacienda y no por nada lo llaman el patrón. Mientras que Héctor, bueno, Héctor tuvo que hacer frente a una situación muy difícil cuando se declaró en bancarrota y entregó todos sus inmuebles. Yo pagaba casi 36 mil dólares mensuales de todos mis gastos. ¿Qué? Le digo, pregúntenle a Cholo. Dejó atrás su lujoso estilo de vida y adaptarse a una nueva realidad fue duro, no solo para él, sino también para toda su familia, ya que en ese entonces el fader era quien pagaba las cuentas. ¿Por qué Cholo empieza a gritar llorando? Porque él había visto todas las veces que no tenía ni para pagar la luz, que no tenía ni para pagar el agua. Bueno, recordemos que Héctor Delgado no cobra ni un peso por su labor como pastor cristiano, la cual hace que sea extremadamente difícil generar ingresos para asegurar el bienestar de sus seres queridos. Yo estoy consciente de que el día que yo comienza a cobrar por el evangelio, el arca se bondirá. En la actualidad, en medio de la era del streaming, el puertorriqueño sigue recibiendo regalías por todo el antiguo repertorio que construyó como el fader. Y aunque algunos lo critican por ganar dinero de su antigua faceta, la realidad del caso es que la mayoría de ese dinero se utiliza para hacer obras de caridad. Con ese dinero que me entra, nosotros tenemos comedores en diferentes partes del mundo para niños. Espero que te haya gustado esta nota, al igual que a mí. Si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.